hola gente espero que estén súper bien aquí con un vídeo de gta 5p así normalcito pues que hacer algo especial pues que quería hacer no sé si de pronto ya lo habrán visto con otros otros youtube lo que será pero bueno lo quiere hacer por mi lado y espero que les guste y mostrar unas cositas pues bueno fuera de mi árbol de gta aquí en el árbol de navidad que ya me mostré en el anterior vídeo que está todo bonito usted alcancen acá aquí que la ciudad está llena de nieve más bonito se ve bien bonita pues no es que vamos que a qué cosa pero pese muy chula mira se ven hasta como cae la nieve y todo que yo acá no quedo acá no entonces voy a mostrarle pues cómo está la ciudad cómo está la ciudad pueden si por fuera y todo esto y desde el aire también vamos a la ciudad listo y que más que más y aunque yo les digo que ahorita último manejar en gta 5 está un poco difícil no sé si se hace en la vida real manejar un madre mía manejar manejar digamos en la un vehículo con nieve debe ser difícil no digo yo porque si no sé pero en tener aguantico a ver tú 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 pues vamos otra vez aquí donde digo yo en este edificio chiquitico algo pequeña no estaba nevando está muy bonito está muy chulo el ambiente acá en gta 5 vamos al garaje sacamos un vehículo y mandé a pedir un helicóptero para que vieran pues cómo cómo está la cosa aquí en gta 5 que se ve en la viente navideño pues en gta 5 y es bonito bueno espera ver creo que tengo un vehículo destruido en un momento llevamos la aseguradora tim tim pam pum por aquí a ver a ver si de pronto creo que gamer me lo destruyó entonces así la camioneta bueno entonces vámonos a ver vámonos en este autito en este autito como hice ese gba van a ver cómo está la ciudad de vacanacito llena de nieve aunque lo único que no me cuadra es la es la como la playa no que es que se ve muy no es que de hecho les voy a mostrar algo que me causa risa que aunque hay nieve y toda toda la cosa hay gente hay pj su personaje es que se apaya y se acuesta como si estuviera haciendo solo no sé qué cobra qué carajo también que aquí es que está peleagudo manejar mire mire si no hubieran ahí ni eventos estaría andando normal pero vamos a la playa les digo cómo está la situación allá y luego les muestro desde el aire pues aquí ustedes van viendo que casi toda la ciudad está llena de nieve como en la vida real y se bonito para que se ve bien chulo bien bacano voy a encontrar pero no hagan esto en la vida real porque les puede traer muchos problemas solamente en GTA 5 que no le dicen nada a uno pero bueno les muestro la playa cómo está a ver vamos por acá a ver y frenar es un problema aquí a ver aquí está la playa si aquí está a ver por aquí volteamos el icono amarillo que ustedes van a pedir y pues bueno vamos por acá metámonos por este lado a ver qué problema con esto en serio no se tira para un lado y tira para otro pero bueno a ver pues está bien bacano el ambiente aquí está bien chulo aunque no se recomienda nada a mucha velocidad porque el auto tira por un lado y para el otro y bueno ala pero es que nunca puedo tener el auto bien a lo serio nunca nunca siempre es que un estrellón o algo pero tiene que haber no pero bueno ni modo entramos por acá que no pasa nada a la cara ya me lo tiré te miren la playa está con nieve totalmente parcialmente de nieve se un y todo el se oscurito se todo chévere para que muy muy bonito eso no pero antes vamos aquí a a este lado de por acá ala por dios ala salgamos antes de aquí rápido 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 que ative el el ataque de bandas porque no aguanta como si hay gente por acá acostada y supuestamente a ver no creo que no creo que no 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 hay pero me da risa porque es que es mediodía y en vez de la gente estará por allá metida guardada pues que en la casa hay gente que acostada así así como estuviera el sol como si no hubiera nieve todo chistoso pues miren el mar como se ve bonito con la neblina y todo bien chévere para que bacano no muy bacano y la playa y todo eso aquí la gente está por acá aquí en vez de aquí vamos a ver por acá que tanto hay una bien pantaloneta un vestido de baño que cosas no vaya haga eso en la vida real uno dirás que que lo jodela el frío uno pero bueno vamos al aeropuerto donde tengo el helicópterito está ahí para para darle al turpo así pues para mostrarle así pues como está de chulo esto perdón señor perdón señor la nieve me entorpece el manejo aquí es horrible quieto eso frené ahí este no es bueno jutenar este derecho ayer con gamer que está ahogando eso es una me ha hecho una porquería manejar a lo serio teníamos que andar despacito y cuando la policía nos perseguía era otra historia a lo serio como los computadores los autos de los computadores si andan bien pero los de uno si se jode y totalmente no anda bien eso mira que echa por un like para el otro y nada pero bueno la la lógica de gta 5 si no la comprendo casi nunca pero es genial de todas las dólares se asemeja casi el mundo real pues digamos lópez debería al menos si ala pero qué pasó ahí pero era un palo bueno ni modo listo yo otro por aquí quizá en helicóptero es que compré hace mucho tiempo en alguna actualización pero bueno es bonito es bonito mire tengo este tengo unos aviones por ahí que después en algún vídeo les mostraré así lo malo es que tienen que sacar uno por uno porque es que no se puede todo a la vez son como los autos que uno llega y los tiene ahí no es diferente aquí con los aviones es diferente pero bueno vámonos arranquemos este helicópterito estamos a ver los santos la ciudad de los santos pues desde desde el aire así con con nivecita miren cómo se ve bonito todo blanquito el suelo todo chévere nevando aquí ustedes en la pantalla lograrán verlos cómo se cómo se ve la nieve así que pega en la pantallita no así como el de net forestry pero pues se ve que trata como de pegar así en la en la pantalla no entonces es bien bonito para que la ciudad se ve bien bacana bien bonita bien chévere y casi siempre que entro a jugar esto entro a jugar es normalmente no vemos entonces creo un servidor prio y con gamer y con los amigos nos ponemos ahí a jugar no sé cualquier cosa no sé entonces miren la ciudad como se ve de chévere así toda hermosa así con la nievecita cayendo que bacana no qué bonito así para que más no para que más uno que más pide y bueno yo nunca he visto nieve pero algún día veré nieve algún día que viaje por allá algún lugar y cosas así pues no sé uno mira por ahí con que sea sentir la nieve algún día no pero bueno algún día se podrá también aquí se ve muy bonito se ve todo blanco todo bonito todo chévere los hechitos has dicho la ciudad de los santos bien bonita sea así bien bien chula entonces para que más para que más es el edificio más alto acá dejó todo gta 5 que ya los muestro así muestremos le vale un punto de vista aquí bien chévere así se ve bien bonita la ciudad me gusta este juego por lo que a pesar de que están todavía en play 3 yo creo que en play 4 ser una verra que era no pero que igual play 3 tiene mucho tiempo la la wimia toda tiene mucho tiempo es vos tiene mucho tiempo todas cosas tienen tiempo solamente es que hay que ser tan afanado y comparse todas las consolas que salen no no seguir el consumismo digámoslo así si le gustó una play 3 juega con la play 3 un tiempo y ya después ya se la cambia cuando usted vea que ya no le da como ciertos juegos que usted que no quiero o qué o qué o cosas así no pero bueno de mi caso tengo las consolas y las colección todas y todas me gustan de bueno aquí mirando pues ustedes miren cómo es la ciudad de los santos carajo en donde hacemos pues no es no nuestros crímenes y apreciar la policía nos persigue y el edificio del f i ve no el fbi y el edificio del del i i a no sé cómo que pronto el chusani y a algo así y bueno cosas así y pues bueno aquí está el edificio más alto de gta 5 que es el de los bancos algo así un banco van aparecéis ahí y bueno que ustedes logran mirar así pues la ciudad con todo su entorno hermoso bello precioso con nieve sin nieve pues de todo un poquito de todo un poquito soy igual esto es por tiempo limitado no está nieve porque después de unos días o una semana la quita entonces ahora hay que grabar algo aprovechar la nieve y hacer cositas porque después se acaba y esto es una vez al año y esto no es gratis porque lo que es gratis este es dura poco entonces vamos a aterrizar vamos de l l si no de él aterrice me acuerdo en mis tiempos cuando cuidaba carros cosa que no sabían ustedes no yo cuide carros en supermercado en un supermercado y ganaba bien pero bueno bueno entre pues aquí está la ciudad de los santos está bonita el edificio más alto de todos llegamos acá con el helicóptero pues que es buen chulo y para el helicóptero de millonario o lo es pero bueno y bueno así todo bonito todo chévere así y bueno gente eso sería y pues también para lo último que quería lo para darle una feliz navidad a todos a todos a todos y que la pasen súper bien que todos sus deseos se cumplan que sean felices que les pasen muy bien con su familia todos 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 no voy a omitir a nadie es todo el mundo los que me quieren los que no me quieren los que me han visto los que no me han visto a santi adena a todos a todos a todos a seje a la gamer a ni en marcha todo a todo todo el mundo así y desearle una feliz navidad a todos que la pasen bien que les cumple todos los deseos que el niño dios como encima acá en colombia les traiga todo lo que quiera en eeuu papá noel en otros países pues pero acá en colombia es niño dios listo entonces sí entonces que el niño dios papá noel santa claus como sea les dé todo lo que quieran y se porten y lo cuiden para que duren todo el año y no estén dañándolo con mi sobrina o mi primita que dañan las cosas y no le duran ni un año pero bueno sería eso era eso pues quería primero mostrarle la ciudad mostrar todo eso y llegar por acá y todo si ya les haré la feliz navidad a todo el mundo no que la pasen bien que lo celebren que estén felices y para los que están pues de punto un poquito tristes que estén también felices que no que olviden el pasado que yo en el presente y no yo en el pasado pues que el pasado el pasado y el futuro el futuro y pues buscar la felicidad y si tiene bueno buscar la felicidad en algo en alguna persona y ya eso sería gente y bueno se sería pues bueno se cuidan hasta la próxima nos vemos chau chau hasta pronto y feliz navidad a todos chau 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 chau